Ese fue a entrevistar al hombre, que estaba on fire, ¿no? Estaba on fire, sí, sí, tiró muchos títulos, muchos títulos y bueno, pero... Yo tengo lo que noté, ¿no? Sí, claro. Obviamente, bueno... Fue en el sillón de Rivadavia, la primera... Fue en el sillón... Me dicen que el sillón de Rivadavia como tal no existe. Que no es el sillón de Rivadavia, me roca. Me mandaban muchos mensajes diciendo, no existe el sillón... Bueno, bueno, ok, ok, ok. Es el sillón... El de Guasardi es el sillón de Rivadavia. Claro, claro. No sé, me dijeron que es el sillón de roca, bueno, no sé, me va un poco al pelo. Pero es la primera entrevista que da en ese sillón, ¿es cierto? Exactamente. Que es muy incómodo. Sí, bueno, viste que se sienta como en la punta, pero por un tema de la espalda, no sé, yo también estaba muy incómodo. Está como Longo, Pablo. Después estaban con... Sí, le mandamos un beso a Longo. Sí, un beso. Un abrazo. Está convaleciendo. Se está recuperando. Sí, sí, está recuperando. Mañana pasado lo tenemos de vuelta. Sí, sí, en cuanto se pueda incorporar entiendo que va... No se puede mover. No, no, me dijo que está con el SIAT. ¿Te mandó la foto? Sí, me mandó la foto hasta de los medicamentos que está tomando. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Pero bueno, no, te decía, lo vi inflexible. Sí. Bueno, vos también. No, Ape, disculpas. A mí me gustaría que todos bajen un cambio, ¿no? Porque, qué sé yo, es España, ¿no? A mí Sánchez, la verdad, me importa un bledo. Claro, claro. A mí me importa España, del otro lado un país que queremos mucho, las relaciones con las empresas que invierten en Argentina. Un pueblo hermano, por supuesto. Él se para, ¿viste? Él dice, Sánchez es lo peor que yo, pero por los empresarios españoles no. Claro. Los empresarios españoles no es bobo. Claro. Qué sé yo, Santander, Telefónica, Cabify y todo eso tienen que seguir invirtiendo en Argentina. Totalmente, totalmente. Pero bueno, veremos hasta dónde escala, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa, presidente? ¿Qué pasa? No, nada, nada, no pasa nada. Sí, parece que está como, digamos, o sea, esto, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, presidente, se escucha bien. ¿Llego algo más por decir? Está nasal. ¿Qué pasa? Hola, ahí se escucha. Ahí se escucha perfecto. No, estaba perdiendo el café, estaba perdiendo el café. Ah, se iba el café por abajo. Bueno, lo tiene que tomar rápido entonces, presidente. Sí, se pierde por eso. Ayer me regalaron una galletita en la Casa Rosada. ¿En serio? ¿Sabés? Lo cuento. Vino el jefe. ¿Karina? El jefe. El jefe es Karina. Sí, sí, claro. Al final de la nota me dijo, bueno, me dio una galletita. ¿De qué? De vainilla y dice Casa Rosada. Tiene como un logo de la Casa Rosada. ¿Las hace ella? ¿Sabés eso? Tremendo. Desconozco. Yo sé que en Olivos consumen unos bombones que hace ella. Muy ricos dicen. Mirá. Sí. Viste que es repostera. Claro. Y se ve que sabe hacer. No sé si hizo la galletita. Pero deben ser. Esas galletitas yo no las vi nunca. El último año no las vi nunca. No, dice. Galletitas que dice Casa Rosada. ¿Viste el logo? No le dejaste fotos. El escudito, el escudito. El escudito. ¿La comiste o no la comiste? No, no. ¿Estaba bueno? No, no la comí. No la comí. Para mí las hace adorni a la noche cuando se va a la casa. No lo veo, Manuel. ¿Puede ser Manu? ¿Usted cocina o no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, las galletitas esas son de elaboración propia, artesanal. Mirá. La ayudo a Karina con el tema de la manteca, de la harina. Mirá. Soy un simple asistente de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Mirá, qué bien. Yo le doy el horneado final. Fin. ¿Está haciendo una changuita? ¿Tiene que complementar el sueldo? Hoy, sí. Bueno, Nacho, nadie, ¿quién puede vivir con un solo subempleo? ¿Subempleo? Tenemos que todos esforzarnos. Hoy a las 11 voy a dar la sorpresa. Fin. Ah, sí, eso. El torpedo, ¿no? Como dijo... No, no, no tengo idea, ¿eh? Si no te lo digo. Me imagino cuando dijo eso, te quedaste vos, Johnny, como sos. Me caso con Fabián de FM, La Patriarca. Fin. Unión civil. El periodista de la domada. Fabián Wallman. Me imagino que ayer te volviste loco cuando te dijo eso, la sorpresa, y después... Yo te digo la verdad. Tenía ganas de hacerle un tackle a todo. Lo tenía enfrente Adorni. Claro. Adorni estaba ahí porque, como no, en la sala éramos Milei y yo solamente. Y Adorni estaba para decirme cuándo... Porque a los 50 teníamos que cerrar por un tema de tiempo nuestro, ¿no? Claro. Que igual nos pasábamos, un desastre. Ahora hoy ponemos la segunda parte. Entonces Adorni estaba escuchando toda la charla y en un momento Milei dice esto, ¿no? De mañana a las 11, Adorni tiene una sorpresa sobre el acto en Gran Rex. Ok, ¿no me lo vas a decir? No. Lo miro a Adorni y Adorni me hace, ni lo intentes. Así que no sabemos cuál es la sorpresa. Es Karina, ¿no? Habla Karina mañana en Luna Park, ¿será eso? No, no sé. Te juro que no lo sé. Sospecho. Si no lo contaría. Lucas tiene buena data. No, no, no. Pero por ahí, me imagino que por ahí viene por ahí. Abrió su cuenta de tuit. Quieren armar una agrupación. Buen día, disculpen. La San Martín. Ah, mira. Así que capaz que mañana... ¿La San Martín le van a poner el tren que acaba de chocar? No, no, no. Por la libertad, por San Martín. Ah, porque es el libertador San Martín. Hay dos San Martínes. Claro, muy bien. Y otro que no cruza los puentes. Muy buena observación, Lucas. Muy bien. Igual. Es eso o la cámpora, ¿no? Imaginaros. No es el mejor nombre. Presidente, ¿la ve candidata, Karina? No, no va a ser candidata. Ayer lo inició. Ayer dijo que no. ¿Seguro? No va a ser candidata porque la necesitamos en un lugar estratégico. No va a ser candidata. Claro. Digamos, o sea, pero se van a sorprender igual el año que viene. ¿Y quién va a ser su candidata en Ciudad? Se van a sorprender el año que viene. Se van a sorprender. Será experto en la provincia. Uy, según en provincia, claro. El profe me va a ayudar a presentar el libro ahora. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ya se está por hacer implante de pelo. Está completamente. Ya está, ¿no? En la fuerza del cielo, digamos. Sí, ya está volviendo. Entretenidos, dos economistas juntos. Sí, sí. Muy divertido. Digamos, o sea, yo le decía al profe Esper, yo quiero ser como vos, pero con pelo. Claro, si hay una relación de respeto común. Y lo logré, digamos, o sea, objetivamente tengo más carisma que él, digamos. O sea, y soy un líder mundial. Presidente, una definición que le dejó a Yona también ayer fue el tema de que el kirchnerismo estaba coordinando todo. Ah, sí, sí. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. ¿Usted tiene pruebas? Sí. Digamos, el foro de San Pablo, todo eso, digamos, confluye en el mismo lugar. Claro. Hoy salió Alberto a decir que es un disparate eso, ¿no? Salió, creo, con una radio colega, con el gato. Salió con el gato a decir, ¿no? Que era tú. Son amigos. ¿Con el gato? Con el gato, sí. Sí, sí, son amigos. Sí, bueno, también que sean amigos no significa que sean coordinados, pero bueno, puede ser. Realmente es una acción coordinada. Ellos actúan de manera coordinada. Que Alberto coordine algo, usted dice. Sí, sí, es como que Alberto... Es raro, ¿no? Sí, raro. Tiene demasiado poder, ¿no? Él se hace. Él se hace, pero no es... Bueno, fue un topo cuatro años, ¿no? Nadie se dio cuenta. El mejor antiquishnerista fue eso, claro. Se infiltró y rompió todo. Yo le puedo preguntar a... Yo quiero pedir el Instagram de Begoña. ¡No, no! Va bastante bien, Alberto, ¿no? No, no parece. El Instagram... No sea el respetuoso. Que la primera dama de España... Sí, para buscarla a ver. Pero es su amigo. ¿Usted le va a virlar la... No, no, no. Eso de Cardi, no, no. Para... Para mandarle un corazón, nada más. Y parece que Maite dijo algo, ¿eh? ¿Cómo, Maite? No digo ningún tipo de código, hay nada. No, no. No, no, no. Para mandarle mi apoyo, Maite. Claro, no. Me gusta, un corazón. Un like, ¿no? Maite viene zafando, ¿no? Porque todavía no nos peleamos con nadie allá. Por ahí, en cualquier momento. Y, claro, con el alcalde de Miami. Claro. Y ahí hay... Alberto, ahí hay una periodista española, Antene. No sé si la conoce. ¿No? Oh, L. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, la conoce. Ah, la conoce. L. ¿L? La tienen en Instagram. Sí, soy L. García. No. Ya la tienen. ¿Por qué no me sorprende, no? Que la tengan en Instagram. Muy bonita, ¿eh? Bueno, fíjense el mal momento que le está haciendo pasar este ultraderechista de mi ley a él, pobrecita. ¿A quién? ¿Qué? Ah, se le cae la baba. Qué asquerosa. Mal momento. Con usted estábamos bárbaros. Vino acá la Argentina durante mi gestión, durante mi gobierno. Sí. Y ahora la está pasando mal. Bueno, pero ¿te acordás que, Johnny, te acordás que lo recibió con el tema de la frase de los brasileños vienen de... De la selva, los mexicanos y los indios. Pero no hubo ningún problema. Ah, no, ahí no. No nos peleamos ni con los mexicanos, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Ni con los brasileros, mi querido amigo Lula. Ni con los españoles tampoco, mi querido amigo Pedro Sánchez. Viene este psiquiátrico y ya nos hace pelear con todo el mundo. Que rece que gane Trump. Porque yo no sé si llega a reelegir el viejito Biden. ¿A dónde vamos a ir a parar? Pero afloje un poco. Claro, que usted diga psiquiátricos un montón. Y viejito también. Claro. Tiene suerte con Biden porque por ahí se pelea y al otro día ni se acuerda Biden. Exactamente. Claro. Es cierto, es cierto. Pero nos estamos alejando del mundo. Sí, sí. Y esto es muy grave. Ahora, la reacción de Pedro Sánchez es muy de kirchnerista, ¿no? Y bueno, lo que hizo, hizo no somos el amor, ellos son el odio. Ahí veían a mí. Es tardío, es como que ellos están diez años atrasados. Se están peronizando. Se están peronizando. Las argentinas. Los estamos peronizando. Hay que avisarles, ¿viste? Marcamos tendencia. Los cubanos decían, nosotros íbamos a Venezuela y les decíamos, che, no vayan por este camino. Venezuela decía, nunca va a pasar. Nosotros íbamos a Venezuela y decíamos, che, no vayan por ese camino. España. Muchachos de España, no les conviene. No les conviene, ¿no? Bueno, está Martín Caparrós, ¿no? Que es nuestro argentino más español de todos. Y tenemos el lujo, Nacho, de saludarlo. Sí. Me imagino, Martín. Qué vergüenza lo que nos están haciendo pasar a los argentinos que vivimos cómodamente en España. Está muy cómodo, sí. Es una tristeza absoluta lo que estamos viviendo ahora. Está muy apenado, ¿no? ¿Se terminaron los derechos en Argentina? Bueno, este facho ultraderechista nos está haciendo quedar muy mal a los argentinos de bien, que somos los que pensamos, escribimos y leemos. Ah, mirá. Qué corrido. Sí, por supuesto. Vos porque sos un libertario que solo lees tweets. No, no es libertario. ¿Por qué se fue allá, Mopi? Por la mesa del hambre, ¿no? Qué malo. Ya no funciona mucho. Porque me tratan bien, no como acá. Lo respetan. Sí. No hay morandos en España. Además, cobrar en euros es espectacular, yo lo entiendo. Gran gestión en la mesa del hambre, ¿cierto? Sí, sí, le fue muy bien. Se terminó el hambre en la Argentina, ¿no? Sí, bajó mucho. Fue un mojón. Un mojón. Se empaparon todos. Un mojón, es verdad. Por lo menos sirvió para que Narda Lepes... ¿Narda Lepes? ¿Se acuerda? Pueda seguir adelante con su emprendimiento gastronómico. No le está yendo muy bien a Narda, ¿no? Sin embargo, concientizamos para que... No tomen gaseosas los chicos. Los chicos no tomen bebidas azucaradas. Te corrijo. No dije gaseosas. Dije bebidas azucaradas. Está bien, muy bien. 50% de pobres, pero el problema es ese, Martín. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Las bebidas azucaradas. Era mejor tomar el agua de la canilla de Malena Masa. Ah, sí, sí. Mucho mejor, con el cloro de Filiberti. Vinieron las facturas hablando de Aiza. Y vino fuerte, ¿no? Mamadie. 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 Mamadie, le llegó... Le llegó la luca de agua. Cancelar y no lo cuente. ¿La factura de qué? ¿De agua? ¿Dónde? ¿Acá? Ballester. Le estás dando de comer a Alberto Fernández, claramente. O a Masa. Me barren con el cloro, diría Pagni, ¿no? Hay que pagar los 11.000 empleados de Aiza, ¿no? Hay que pagar. Y bueno, me hubieras votado a mí. Me hubieras votado bien, claro. ¿Cómo ve, Sergio, lo de España? Me interesa mucho su mirada. Con usted esto no hubiera pasado, ¿no? A ver. Me parece que está pasando lo que anuncié en la famosa campaña del miedo, que decían. Y es la que fue la campaña. Se está dando todo ahora. ¿Qué? Eh, nada. ¿Qué? Ya está. Igual, pelearse con España tampoco hay que... Claro, claro. ¿Verdad que nos peleamos, viste? ¿Y usted qué está haciendo? Ellos de la comunidad europea tampoco hay que sean, viste. Si no fuera por la comunidad europea, no van a ningún lado. Está al aire, está al aire, está al aire, está al aire. No, no, tenga cuidado. Bueno, mi solidaridad con Pedro Sánchez, que la verdad... Qué chanda, por favor. Recuerdo que él se la jugó por mí en la campaña. Sí, sí. Así que me imagino... Aposto bien, Pedro. ...lo que estará sufriendo. Por favor. Sí, pero un pleno árbol. Y son varios los que están sufriendo ahora, ¿eh? No solamente yo, Mauricio me enteré que también. ¿Qué? ¿Qué está sufriendo? Por eso le pido perdón al querido rey. Ah, mirá. Porque me imagino la angustia que debe tener en este momento. ¿Qué angustia? No puede dormir el rey. En el año 2016, para los 200 años de la independencia, recibimos con los brazos abiertos a su papá, que bueno, que ahora está en otro lado, ¿no? Pero bueno, yo lo comprendo a Felipe. Yo también tuve un padre que hizo cagadas. Bueno. Tú también. También le llenó la caja al banco, ¿no? La cuenta al banco. Franco, pues si no hubiera sido por Franco. Es una compensación. Bueno, a Mauricio le decían España, ¿no? Porque 40 años vivió de Franco. Gato de iglesia le decían. ¿Por qué? Vivía de lo que le daba el padre. Está muy bien. Siempre tiene que sacar ventajita de algo. Sí, sí, sí. Yo me imagino la angustia que debe tener Felipe ahora y todos. Y Mauricio. Por este desastre que estamos ahora. Te fue mal en el bridge, como acá. Ah, quedó afuera del bridge. Tremendo. Eso sí que es angustiante. No sé quién vi que estuvo recomendando el bridge como un juego que sirve bien para la estrategia. Sí, muy popular el bridge. Entra mucho en el conurbano. Yo le recomendaría a Javier que se meta en eso, porque es una forma de descargar. Ah, lo ve tenso a Milay, ¿no? Ayer me contó Milay en un momento que usted le recomienda dormir más. Lo veo muy ojeroso. Lo veo cansado, ¿no? Cansado. Lo veo, lo veo, bueno, igual la entrevista de ayer, Johnny. ¿Cómo? La entrevista de ayer, es una cosa que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué iluminación? ¿Qué pasa? Una película de Drácula. La iluminación, sí, sí. Está medio colorado el presidente. Me lo comentó mucha gente el tema de la iluminación. Está medio colorado. Hago una aclaración. Nosotros no tuvimos nada que ver con la iluminación. Ahí hay un tema con los planos siempre, ¿viste? Que son planos, el plano histórico en la televisión es enfocarle la cara, no arriba. Eso era una decisión de la Casa Rosada. Pero las patillas, ¿viste cómo las tenía Johnny? Las tenía medias coloradas. Ah, no me di cuenta. Yo las veía parecidas a mi... A tu pelo o al mío. ¿Pueden pensar? No, no, o sea, este cabrón. La angustia de Rapa. La angustia de Rapa de TN, viendo cómo... De Rapa. De golpe, una pantalla que tiene unos colores tan cálidos. De golpe, eso, así, la angustia de Rapa. ¿Alguien puede pensar en Rapa? Rapa, el gerente de TN, claro. Sí, sí, sí. Estaba bueno. ¿Está angustiado? No es tan importante. Me duele, me duele. Recién Longo lo postuló para ser un embajador mundial. ¿Cómo lo ve? Canciller, dilo. Canciller, claro. ¿Qué medicamento estará tomando? No, no, no. No está mal ese cargo. Me elogia a mí, ¿no? Sí, bueno. Realmente, ¿no? Sí, sí. Falta que Nelson también diga, me equivoqué, ¿no? Bueno, la vieron tarde, ¿eh? La vieron tarde. Era en el 2019. Ahora... Usted a Nelson le suele decir, usted a Nelson le dice, claro, usted pedía a Peroncho, ¿no? Bueno, usted pedía, ¿no? Que Alberto no iba a... Y bueno, la derivación fue esto. Pobre Nelson. La derivación fue esto. ¿Pero está Mauricio? ¿Eh? Claro, ahí está. ¿Está Mauricio para un cargo? Claro. Pero, no, canciller, cargo menor. Claro, cargo menor. No, sí, totalmente. Viaja todo el día en business, va a haber presidente, trae inversiones. No, no, no. Canapés. ¿Qué más quiere? Una buena imagen. Claro. Usted es presidente de nada, Mauricio. No, no. Pobre Diaramondino que se tiene que comer estas operaciones. Ah, eso es verdad. Claro, sí. Sí, sí, sí. Aprovechando que asumió en el PRO hace muy poquito, le quiero preguntar, bueno, ¿qué lugar le va a dar a Horacio Rodríguez la red? Qué buena pregunta, Nacho. Totalmente. Me parece que lo veo más con Axel, ¿no? ¿Cómo? Qué fuerte. Veo más que hay un entendimiento ahí entre... Sí, Pujaro, Nacho Tor, está armando algo raro ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay gente, no solamente de Radical, hay gente del PRO que ha decidido ese camino de centro izquierda que una vez que hicimos con Marquitos Peña. Bueno, ahora está Horacio, ¿puede ser? ¿Por qué no? Me parece que no está más con usted Horacio, usted no está más con él. Hace meses que no hablan, ya está, se rompió todo. Gran jefe de gabinete de Kicillof. Estaba orinando un poco, ¿no? Me pareció a mí, ¿no? ¿Lo liquidó? No sé, Axel tendría que responder frente a las acusaciones sobre Spinoza, ¿no? No veo ninguna nota que lo incomoden, ¿no? Es el otro blindado, ¿no? ¿A quién? Uh, totalmente. A Axel Kicillof. Buen punto, Tocó Mauricio. Todas notas controladas, nadie le pregunta. Todos móviles. Están haciendo un desastre en la provincia, la provincia estallada, inseguridad. Pero tiene razón, ¿viste esos móviles raros? ¿Qué querés que te diga? Spinoza inaugura el cuartel de bomberos de Gregorio La Ferrere. Hacé más notas en MDZ ahí, hablando de lo que está viviendo la provincia de Buenos Aires. No, 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 pero es cierto, nadie la entrevista con... No lo tocan a Spinoza. Sí, vas a llegar a la lata después con el informe y que ponen a la lata. ¡Ja! ¿Viste? Ah, el GECAN. Sí, sin más que el GECAN. Otro que también fue por la mujer de un amigo cuando sucedió el episodio del 2021. ¿A quién se fue? Para, para, para. No, no, no. No, no, no. Yo te he invitado. Chau, chau, chau. No, no, fin, no. Señores, no se fue por la mujer. No, no, no. Tiene una bomba. ¿Qué bomba? Calladito tiene una bomba. ¿A quién se comió? Ah, pará, no. Ahora hacete cargo, cancelare. ¿Cómo es, cancelare? Decí que dejó pelada a Luis Miguel también. Pará, no. Ahí creo que entendí. Hacete cargo, ¿qué estás diciendo? Ahí creo que entendí. A ver, Cance, la secretaria que lo denuncia a él por abuso sexual, él en una parte, en el testimonio, según el relato de ella, dice no me meto con la mujer de un amigo. Exactamente, tienen bigotes, dijo. Y finalmente termina metiendo. Y ella era la mujer de un amigo. Era la novia de un amigo. Era la novia de un amigo. Ah, sí. Que tenía necesidades laborales, la chica. Ah, mirá. Trabajó un par de días, semanas en la municipalidad y cuando pasó este episodio, terminó de trabajar. De la peor manera se metió con la mujer de... No sabía que era un amigo. ¿Es conocido el amigo o no? Sí, sí, es conocido y además es una persona que está... ¿Persona pública? Ahora le judo por mis cinco hijos, seis hijos que no me acuerdo. Ah, justo ahora no me acuerdo. Pero si lo googleamos aparece. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Cinco o seis tiene que hacer. Cinco o seis. Cinco. ¿Cuántos hijos tenés? Fue medio turga, mis cinco o seis hijos. Sexta porque adopté una nueva hija. Ah, perdón, son seis. Son seis, son seis. Tomás, Tomás, Tomás. Grande cancelar. Muy bien, muy bien, cáncer. Bueno, ¿quién será el amigo? Bueno, ok, ok, ok. ¿Lo van a seguir invitando a este... Levantó el pase, levantó el pase. ¿Sabés qué? Bueno, pero estando acá el presidente, hablando de sus hijos de cuatro patas, presidente, cuéntele a Morando, cuéntenos a nosotros. Nada, el sentimiento por sus hijos de cuatro patas. Digamos, o sea, se siente... Digamos, o sea, ¿te estás metiendo en un terreno? No, no, presidente, no. No, personal, no quiero. Claro, pero al contrario, lo estoy destacando. Te estás metiendo en un terreno muy sensible, digamos, o sea... Como diría Maradona, o sea, yo por mis hijos mato. No, 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 nadie le va a hacer nada a su parrismo. Digamos, o sea, no se metan ahí con eso. No, pero solamente le preguntó a Nacho. ¿Saben cuál es la diferencia con Pedro Socialista Sánchez? Pedro Socialista. Digamos, o sea, que mis hijitos de cuatro patas no están involucrados en ningún delito de corrupción. Ah, bueno, los hijos tampoco, en todo caso la mujer. Claro, Begoña. Bueno, por eso, o sea, digamos, parece que... ¿Cómo se llama Begoña? ¿Beggoña? ¿Hombre? Sí, 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 una flor de chorra. No, no, no. ¡La flor de chorra! Tranquilo, tranquilo, presidente, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero, Johnny, por último, ¿crees que podemos hacer algo para recomponer las relaciones entre Argentina y España? Y me gustaría, qué sé yo, me gustaría... Veremos hoy el Gato Silvestre a la noche, qué hashtag pone, ¿no? Pues esto es importante también, se ve mucho hace cinco años en España. Gato, ¿cuál es el hashtag hoy? Como para bajar un cambio, ¿no? ¡Hoy, en minuto uno, te vamos a contar cómo el que venía a ponernos en el mundo nos está alejando y aislando del mundo civilizado! ¡Volvimos al mundo, pero hashtag en forma de meme! Javier Milei nos avergüenza ante la comunidad europea. Poco que veníamos, ¿vergüenza total lo que está haciendo el presidente Javier Milei? Tal es así, tal es así que ya lo están imitando en todo el mundo. ¿En serio? Lo están imitando, sí. Bueno, acá tenemos el ejemplo de un humorista español que ya lo está imitando. Mirá. Vamos, Raúl Pérez, de un programa El Intermedio. Lo está haciendo a Javier Milei. Fíjense la vergüenza que nos hace pasar en el mundo. Ah, por el morigote anterior. Escuchemos, por favor, la imitación de cómo nos ven los españoles a nosotros los argentinos. ¿A ese dónde está? A la salida la pueden encontrar. Escuchen. Sánchez y los suyos son una calaña de gente atornillada al poder. Y que su mujer es una corrupta. Eso no es un insulto, es un hecho. Lo he leído de una fuente de confianza que es el Facebook de Santiago Abascal. Le doy la oportunidad de que se disculpe con el presidente Sánchez. Quizá tenés razón. Quizá me puse bravo con la emoción de estar en el mismo acto que Le Pen. Orban, Meloni, el negro de box. Este cobra en euros. Este cobra en euros. No lo sacas. Hay una hiper hecha. Te vas allá. Ahorita es una fiesta. Claro, ahí. Me voy a aflojar. ¿Cómo te gustaría, no? Meter un hormiguero. Te vas allá. ¿Cobrar lo mismo o pero en euros? Se le cayó un lagrimón. Che, podríamos mandar a Tarico ahí. ¿Qué tarde llegamos? ¿Por qué llegamos tan tarde? Y por boludo. Nacimos en una época equivocada. Nacido año 74. Haber hecho esta carrera en los 90. En los 90, Liz. Y a la mierda. Y en los 2000 ya estaba. Claro, claro. No, esto va a ser. ¿Qué te puedo traer, Tarico, eh? Con las tetas hechas. Igual, Maite, nunca es tarde, ¿no? Sí. No, no, nunca es tarde. Por eso digo, acá, a Miami algo te gestionamos, Tarico. Mirá, déjame. El streaming de Maite. Llegamos tarde. Tendría que haber ido con Emilio Diz y rompó cartón. Esa época. Con el oso Arturo. Ahí era el momento, ¿no? Encima me agarra esta década. Ya me deprimieron. No, 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 no te deprima, no te deprima. Bueno, saludamos a Carlos Pagni, ¿te parece, Nacho? Siendo las 10, 14 de la mañana. Buongiorno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bueno. Impresionante. Te la rompiste en tu vuelta ayer, impresionante. Muchas gracias. Pero también Daniel Vilota, ¿eh? Sí, claro. Con el informe. Por favor. Ayer me dormí escuchándolo. Sí. Sinceramente, lo escuché después. Dice que es un buen melatol. No, no, pero estaba muy bueno lo que contaba, pero me iba a dormir, me estaba yendo a mi mir, me puse a los auriculares. Sí, sí, sí. Tipo 11 y media. No, 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 pero me informaba mientras me dormía. Como que te vas durmiendo. Lo escuché después. No, no, no me duro, no me produjo sueño. Muy interesante. Te induce, te induce al sueño. Muy bueno. Es una compañía. Como en una época cuando ponías Dolina a la noche, viste, que escuchabas, siempre escuchaba Dolina. Lo vas escuchando de fondo. Y lo ibas soñando al negro. Claro, un crack. Bueno, acá Dan Lacadé dice, a propósito, pregúntale a Morando si la fiesta de cumpleaños con enanos de Benedetto, el de Boca, la organizó él. No, me hubiera encantado. No estaba al tanto. Quiero imágenes. Sabía que era con enanos la... Sabía quién es el jugador, ¿no? Ay, ay, ay. Cuidado. Hay problema. Guarda con Cancelare. Cuidado. Cancelare no. Cuidado porque Cancelare está pegado a algo. Cancelare va a tirar algo. Sí, sí, sí. Las bombas que tira Cancelare. ¿Qué hizo, Benede? La data. Cancelare está, pero... Bueno, muy alquilado. Por las dudas, lo guardamos. Es contagiosa la risa de Cancelare. Se tendrá a Cancelare, claro. ¿Viste lo que es? Se van a ganar de reírte. No, es hermoso. Para mí lo trajo Tarico, no lo invitamos nosotros. ¿Para qué se sentó, Carlos? ¿Carlos, estás bien? Sí. ¿Viste? Hemos compartido épocas. Claro. ¿Sábados a la mañana? Usted lo tiene que llevar con bilota para que hagan algún tubo de rosca. Bombas y bombas. Acá dice Simón, saludos, Carlos, desde Zárate. Se puede estar en el Instagram. Que dice, se le caen las babas a Cancelare. Acá, Vi Pellejero dice, saludos a todos en la mesa. Fieles oyentes de Los Paces, Viviana y Jorge de La Plata. Ahora, el amigo Matías también nos manda saludos. Mario Famá dice, tengo varios para mandarles. A ver, yo tampoco sé nada y no lo ando presumiendo como Sócrates. Mirá que bien. Bueno. Qué linda frase. Me dijo el doctor, doctor, cuando eras soltera tuve... No, no, no. Chequemos, chequemos. Sí, no. No, este es muy fuerte. Es hermoso. No, no, guarda, guarda, guarda. El amigo Chepo, desde Corrientes, dice, Jaivito con su novia entra en un motel. Guarda. Termina mal, claramente. La muchacha le dice, mi amor, yo no sé de estas cosas, así que enseñame, por favor. Ajá, le dice, bueno, te lo voy a graficar de la siguiente manera. Mi vida, tu cosita se llama prisión y la mía prisionero, así que vamos a meter al prisionero a la prisión. Después del primero, Jaimito. Ay, ay, ay. Del primer prisionero. Dios mío. Jaimito se tira boca arriba en la cama, pero la muchacha queda entusiasmada. Mi amor, el prisionero está fuera de la prisión. Jaimito, no muy entusiasmado, le contesta, vamos a meterlo a prisión. Otra vez. Siguen con el segundo. Pero la muchacha es bastante fuerte, joven, y quiere más. Mi vida, el prisionero está fuera otra vez. ¿Cómo puede ser? Dice, bueno, Jaimito se levanta con las piernas todos temblando y decide ir a por el tercero. Qué complicado. Termina y se tira en la cama exhausto. La novia vuelve a la carga. Dice, papi, el prisionero se volvió a salir. Bueno, mi vida, tampoco podemos condenarlo a perpetuo. Yo creo que está muy contentos. Tiene esta pasita va bien y te asocia.